Estamos aquí con el coordinador del Centro Tradicionalista de Almirante Brown, él es Ismael Rodríguez. Buenas tardes. Así es, coordinador, tengo el honor de ser coordinador del Centro Tradicionalista de Almirante Brown, que son 18 y de 30 y pico de ballet que tiene el partido de Almirante Brown. Trabajo conjuntamente con un director y un subsecretario, un secretario de cultura que apoyan tanto el tradicionalismo y trabajan mucho también por todo lo nuestro. Mi director es Damián Alvarracín, mi directora general Cecilia Fodo, Juan Manuel Pérez de la Veritas como subsecretario y el secretario es David Fabiani. Todos estamos trabajando juntamente con el intendente para discutir lo nuestro. Estamos acá reunidos en la fiesta anual de tradicionalismo del partido de Almirante Brown. Muy contentos que hayan venido gente del pueblo, gente tradicionalista, para compartir esta fiesta, porque eso se trata de prologar lo que es nuestro discurso, su costumbre, nuestra música, nuestro amor y cariño por el caballo y por los perros también, porque vino Daniel López a demostrar todo lo que hace con su perro, lo que es por del coli. Vino Mariano Lange a mostrar lo que hizo con los dos caballos, todo el amor que es tradicionalista tiene hacia ese precioso animal. Y compartir con los artistas, en el caso de Marcelo Miraglia, los maileños que han venido el día de ayer, el día de hoy, que van a participar y distintos artistas, cantores sureros y, bueno, versiadores que en este caso se encuentra ahí, Mario Pérez que está en el escenario. Es el aniversario del ministro Rivadavia. El aniversario del ministro Rivadavia fue el día 19 de este mes y también, obviamente, fue hermoso, junto con todos los tradicionalistas, en un marco donde el pueblo se hace presente también en Tebrón y con el apoyo del intendente Mariano Cascallare podemos hacer todas estas actividades. ¿Algo más que nos agrega para que la gente que nos vaya a ver? Bueno, algo más, saludo a toda la audiencia del CN23. Muy contento en que vos te dediqués tu tiempo en todo esto, lo que es nuestro, difundirlo. Así que te felicito porque eso se trata. Difundir lo que es el tradicionalismo, difundir lo que son todos los usos y costumbres que vuelvo a insistir, que es necesario que el pueblo argentino en su totalidad lo comprenda. No se puede querer ni mucho menos amar lo que no se conoce. Como hago una palabra de Nicolás Avellaneda que dijo que el pueblo que no cultiva sus tradiciones no tiene conciencia de su propio destino. Y aquí en Almirante de Tebrón estamos teniendo conciencia de nuestro destino y de nuestro amor al tradicionalismo.